¡Suscríbete al canal! Hasta hace pocas horas atrás también jugaban Copa, se veían por tercera vez en la temporada las caras. Novedades en el equipo Picapiedra, el debut de Sebastián Paz del ex volante ofensivo de Nacional de San José que hacía su estreno, su debut en el elenco Picapiedra, a su vez la vuelta de algunos de los futbolistas que por motivo de la Copa y demás no estuvieron a la orden y que hacían su estreno a nivel de liga retornando al equipo Picapiedra, a este equipo de Rampla como era la Vítora. Además de titular Neyem Porto, quien lamentablemente en pocos minutos estuvo en cancha en Independiente para destacar el retorno de Federico Ramos, que por motivo del viaje se había perdido en un viaje personal los partidos ante Independiente de Flores por Copa. A la primera para el elenco de Punta Valdés, pelota que vino sobre el sector derecho, Montelongo que prueba de larga distancia y el remate que tiene un desvío y se va ancho. El tiro libre de Matías Travieso, cerrado, igual Luis Rodríguez y el rebote después terminaba despejando la saga de Independiente o de Rampla, aquí otra para Independiente, le envío al área, el cabezazo, la pelota que termina dando en el palo y tras el entrevero se diluía la jugada. La veíamos nuevamente, el buen anticipo en la primera línea y la pelota que termina dando en el vertical, se salvaba, el arco pica piedra y aquí llegaba con peligro y el remate que termina en las manos del guardamiento de Gustavo Guerra. Otra para Rampla y otra vez Guerra, que llega justo cuando intentaba por arriba Julita Porto, Pacheco que se mantenía dentro de la oncena titular del equipo de Rampla que volvía a pisar el área y se tornaba parejo en ese momento del trámite del partido. Pelotazo largo contra el área Independiente, el despeje de Sosa para Sosa Facundo que encara, escapa y va, saca este misil que pasa cerca. Qué buen jugador que es Facundo Sosa. Además teniendo un remate de media y larga y corta distancia de mucha potencia. Aquí la salida del Juan Rodríguez deja el rebote a media pelota que va contra el área y el tanto de apertura de Cristian Titi y Sellanes. Hay error en el arquero en salir y dejar corto el despeje. También estaba el zaguero allí a la vuelta y la pelota que termina en el área y Cristian Sellanes con arco libre ponía el primero. Lo ganaba Independiente. Como que no hay comunicación ahí, ¿no? Entre el zaguero y el arquero y eso posibilita el error y el gol de Sellanes. Sale lejos, es verdad, el arquero pero hay ahí un error defensivo notorio. Emiliano Silva que controla las cercanías del área se apoya en Sellanes el remate de Travieso y no es feliz la reacción del guardameta Luis Rodríguez y Matías Travieso duplicado a distancia. Aprovechó el rebote en la cercanía del área un jugador que realmente tiene mucho remate también. Y ahí entre que tuya, que mía que vas vos, que vos y yo Travieso se puso en el medio remató puede haberse sorprendido Rodríguez no hay duda tampoco hay duda de que no es feliz la reacción del arquero y Independiente se ponía 2 a 0 arriba transitando ya la recta final del primer tiempo. Alguna aproximación del elenco Picapiedra como este remate de Paz y termina con el gol de Pacheco que la agarra de sobrepique y la pudrió por arriba de guerra golazo de Gastón Pacheco que le ha notado otra vez Independiente lo recordarán ustedes en la victoria del elenco Picapiedra en punta de Valdés por Copa buen gol de Pacheco y se ponía a tiro Rambla era atractivo por momentos el partido parejo en el primer tiempo imágenes del segundo del complemento de la segunda mitad e Independiente va a terminar de liquidarlo el envío cerrado al área despeja justo el arquero y la saga hace lo propio otra desatención defensiva el cabezazo de guerra al Diome y Agustín Muniz el picante aprovecha ese error dos agueros que van a la misma pelota cuando había quedado mano a mano el fondo de Rambla no se entienden se la regalan a guerra que nada de egoísta de primera lo vio solo el picante se la dio como se dice en la jerga futbolera le dijo toma y hacelo y no falló Agustín Muniz ponía el 3 a 1 y se terminaba de entrar o se comenzaba a entrar a liquidar el partido promediando ya prácticamente el arranque del segundo tiempo un envío cerrado al área y el gol de Agustín Guerra olímpico o autogol del arquero vamos a dárselo a guerra gol olímpico en definitiva de Agustín Guerra que ponía el cuarto sorprende un envío cerrado se le colaba al arquero que no puede llegar a tiempo independiente se ponía 4 a 1 arriba y ahí sí le bajaba la cortina al partido definitivamente el equipo de Luis Pablo Pepe Grillo Ferrari quedaría como único puntero de la serie B 12 en 12 algún intento de Rampla como este remate de Jura Mendy y el remate que se termina perdiendo afuera y con esta salida al arquero Gustavo Guerra el final del partido la victoria la goleada el triunfo independiente ante Ram gracias a a a a a Gracias por ver el video.